Vamos a saludar al senador Francisco Paoltroni, que es el elegido por Javier Milley para estar a cargo de la presidencia provisional del Senado. Va a ser el tercero en la línea de sucesión, después de Milley, Villaruel, vendrá el senador Formoselio por la Libertad Avanza, Francisco Paoltroni. Gracias por atendernos, Francisco. Buen día, Franco Mercurial, que te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Franco. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por atendernos y acompañarnos en la mañana. Bueno, mucha gente quiere escucharte, quiere conocer también, conocerte. Vas a ser el presidente provisional del Senado, ¿no?, a partir de la semana que viene. Así es. Bueno, hay que pasar la sesión preparatoria el día jueves, ahí se vota y queda definitivo, ¿no? Y con qué ideas y de qué manera, digamos, va a estar a cargo del Senado, un Senado donde hay además mayoría de Unión por la Patria y también de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, yo no creo mucho en esta lógica, Franco. A ver, Unión por la Patria, hasta aquí eran 33 personas, 33 legisladores. Este año se ha legislado muy poco y ahí vos tenés, según nuestro entendimiento, tres grupos de senadores, ¿no? Un grupo que responde a Cristina Kirchner, otro grupo que responde a sus gobernadores y después otro grupo que no responde ni a sus gobernadores ni a Cristina Kirchner. Entonces, no creo tanto en esa lógica que funcione como bloque y que todos vayan junto de la mano y que voten de la misma forma, ¿no? Claro. Así que, en esta oportunidad, por primera vez en la historia, una de las primeras veces en la historia, nadie tiene la mayoría absoluta, y acá se tiene que dar el debate y trabajar para mejorarle la vida a todos los argentinos. ¿Y crees que Juntos por el Cambio sí los va a acompañar? No tengo dudas, y son el cambio. Sí, sí, eso parece. Ayer, justamente, que estuviste en TN y también estuvo Diego Santilli, él dijo esta idea de que la oposición era el kirchnerismo y que ellos se iban a acompañar. Es que no hay margen. A ver, ellos nacen hace muchos años siendo el cambio. Bueno, la ciudadanía eligió por Javier Milei, y lo más probable es que a todos ellos les toque acompañar, muchas de las reformas propuestas ya venían en la agenda que ellos traían, o sea que hay mucha similitud en prácticamente todo, ¿no? Por supuesto, como a cualquiera, me imagino que les hubiese gustado a ellos conducir, pero la gente eligió que conduzca a Javier Milei. Bueno, fuiste senador electo, me gustaría que le cuentes a la gente tu pelea ahí en Formosa, que no venís de la política. No, no, en absoluto. En las elecciones de 2021, cuando veo los resultados, dije, bueno, la gente busca una salida, pero no está la oferta política. Así fue que fundamos un partido, Libertad, Trabajo y Progreso se llama, en donde nuestra oferta era llevar candidatos que nunca hayan tenido un cargo electo, como una verdadera propuesta de renovación de la política formoseña. Y bueno, así fue que armamos los equipos, recorrimos una semana por cada pueblo con un motorjón, nos instalábamos en cada pueblo, competimos en la gobernación contra Gildo y Fran, solitos, sacamos un 10%, pudimos lograr una diputada provincial, y luego firmamos la alianza con Javier Milei, que gracias al empujón de Javier, logramos la senaduría por la primera minoría. Así que bueno. Una diputada provincial, qué difícil hay en la legislatura de Formosa, una diputada nada más, ¿y cuántos son los de Infran? Es la cabeza de playa, ojo, no es cualquier diputada. Claro, muy bien, muy bien. Está bien, por ahí algún día hay un cambio en Formosa, no sé. El cambio ya comenzó, Franco. El cambio ya comenzó, el 43% de los formoseños votó Javier Milei. Sí, sí. Una provincia hiperdependiente desde lo económico y desde lo habitacional, a todas las formas del Estado, llámese municipal, provincial y nacional, que acompañe la ciudad de la libertad un 43%, es un caso de éxito absoluto. Y contanos, por último, ¿qué se puede saber de ese paquetazo de leyes que se está hablando? Lo único que te puedo decir es que no puedo hacer declaraciones. No se puede hacer declaraciones, no se puede adelantar nada. Reforma tributaria. Esto lo va a anunciar nuestro presidente el día domingo, para llevarle tranquilidad a todos. Todo lo que está dentro del plan de gobierno y las propuestas que ha dado Javier a conocer, lo que sí hay un orden de prioridades que lo va a comunicar el propio presidente. El mensaje es que no hay plata. Por supuesto. Esto creo que hay a la vista de todos. Esta gente quiere tapar el sol con la mano y nos está llevando directo a un paredón de 5 metros y aceleran. Bueno, empecemos a frenar y ver de dónde tenemos una curva para ir doblando. Gracias por este minuto, Francisco Poltroni. Y éxitos en la gestión también. Muchas gracias. Que tengan un buen día.